Ok... ¿Escuchan chicos? Vamos a completar los nuevos desafíos del tiempo extra No voy a completar Acá son muy fácil chicos, tenemos que ir a la cinta creativa Debo ir a los mapas destacados Y encontrar las moneditas esas Vale, vamos a motel Creo que el parque de Carabanas es donde está el pueblo mexicano Arriba creo que es el parque de Carabanas Ah, el parque de Carabanas creo que es Ah, ya Atrás de Ciudad Comercio Hay varias Carabanas Un momento Vale No sé por qué sale la... El icono de red No sé por qué sale la... El icono de red No sé por qué sale la... Pero yo creo que Bueno... El icono de red no es una locura es una locura es una locura ah ya que se presiona cuadrado esto al lado fusil donde viene esta casa no como disparo a a a a Vamos a poner esto para que no puedan pasar Se vayan por el otro lado Muerto Ya no me llen de lasco, dejo Me da esta la trampa Tengo la trama de romper la casa Listo Esto es como un Naka, ¿no? Ay, no importa No hay nada más La han bloqueado, creo que la vemos ¿Qué es eso? No hay nada más 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 Ah, esta está A ver, esto es como recargado, eh Son lapas, no No, no, no No, no, no No, no, no No puede ser que son lapas No puede ser Que no puede ser No me la creo No me la creo que fueran lapas A ver, pero si te veo en el torneo No me estoy quedando mucho Es acá abajo ¿Ya salió por una medida? Creo que tienes que ir Baila Baila ¿Qué? 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 Ya hay más Ya hay más No me la creo No me la creo Lo siento pero me voy No me la creo No me la creo No me la creo No me la creo Se van a jugar Es que es imposible ir al motel Creo que esa gente Solo va a Salty A Salty Springs Que en el motel no hay nada de loot Bueno si hay pero A la suerte te tocó un escar No No Bueno Pero bueno No me supo de caravanas Cofres o cajas De munición En un parque De Caravanas Ahora ya se donde es Ya se donde es Ya se donde es Ya se donde es No se donde es Vamos acá, estoy muy seguro que es que mira, creo que toda esa gente va hacia allá, ah no, un poco voy a la riera, mira se está llegando por allá, yo estoy por allá, es imposible. No, va a ir más gente, ya lo veo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo que va a ver mucha gente. Ahhhh, no bueno, creo que vamos a ver a botán de ralas. Ahhhh, no solitario, no solitario. no solitario porque he visto que se curan bueno ahora modificado el juego no me la esperan no me la estoy creyendo no me la creo no me la creo espérate, 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 ¿dónde estás? ah, que todavía no hay el estilo es que dijeron que ya iba a haber un estilo y que si la había es que venía con las otras pistolas acaban en el top 15 con Red Bulls 15 veces o 10, no me acuerdo, no lo he visto bien creo que son 15 quedan en el top 10 es muy fácil te vas a pisos picados y te haces truco truco tam a esto y No, es imposible. Mira a la gente que va a caer acá. Mira. Es que eso es... Eso es algo que nunca ha sucedido. Ah, que otro día lo han completado, creo. Ah, mira, no puedo irse a la casa. Aquí ya voy a ir a la casa. Aquí puedo flipar. Un, espop"? Un, espop! Un, espop! ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? Bien, bien. Tío, ¿cómo me da? ¿The fuck? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y me atribuyo Eh, pensabas que me la ibas a liar. Ostia, esto. Y he llegado a una, simplemente una bala. Impre en el que hay una bala. Estoy llegando a una, simplemente una bala. Necesito curar, necesito curar Me digo que... Esta de macho tiene el pedro negro No se que eso es... No se Me gusta Me gusta Cuatro No ey Pepe Creo que fue buena Vale Ah, solo son 3 veces Más fácil que mi tío Vale Vale Todo que sea buena Ya me tengo mal de paso Vale Vale ¿A dónde se va esta vez hay domatilas? ¿Ah? Ya Dios ¿A dónde me ha llevado Matías? El repuesto va de 10 soles ¿A dónde me ha llevado? ¿Ah? ¿Sí? ¿A dónde me ha llevado? ¿Cuántos te me ha comprado? 10 soles ¿A dónde me ha llevado? Ya nadie me va a molestar en este motel ya No hay problema en este motel ¿Cuál es la mujer? ¿Lleves el plato? Por lo de publican igual Ah, nadie, nadie, nadie No hay krone Ah, nadie quiere... ¿Lleves el plato ¡Mami! ¡¿Pero por qué no le preguntas al doctor cuál es la misma idea?! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡No me la creo que no la haya cogido! ¡No! ¡No me la creo! 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 Ni siquiera aquí con el teléfono. Ni siquiera 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 con el teléfono. No sé por qué nada funciona alrededor. Uy, le he hecho mal. Espera, que voy a desearlo. Ay, no, que se me derro dos. What the fuck? Ah, ahí está. Ya, listo ya. Listo ya. No, ya lo más rápido por todo. Yo. No. 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 ¿What the fuck? Listo. Y ahora tengo que practicar la doble escalera. Oye, espérate, espérate. Oye, espérate, espérate, espérate. Listo, ya. Listo, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánta vía tiene? ¿Cuánta vía tiene? Ah, me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado, es que lo quería matar con la última bala, para hacer desafío, eso fue un gran fail, es que no me lo creo, es que no me lo creo. Vale. Ay, ya no, ay, ah no, ah no, oh no. No, 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 no. ¡Oh! 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 No vale, ni no vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué tensión! Creo que ya todos están registrados, ¿no? Sí, ya todo creo Todo Todo ya está registrado No hay una cajita, ¿me han dejado? No hay caja Creo Eso ya lo he registrado yo Creo que acá hay una No Acá no hay Acá no hay Acá no hay Acá no hay No hay Si no hay Ten Agá no hay No hay No hay oh ¿Van a comer ustedes o no quieren comer? Esto no está salteado Pero bueno, la venimos Más la menos ¿Van a comer? No se clara No se coger No se coger No, no se coger Hay algo morado ahí Una saltadera o algo Si, es una saltadera No, no, no Vale Quiero ver cuánto baja No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sí tenemos más valor Ahora sí tenemos más valor Ya, ahora sí vamos No, 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 no Oye, no, 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 Ya te veo. Ya te veo. Ya te veo. Decían que no iba a haber Dio. Que lo hay. Ya te veo. Decían que no iba a haber Dio. Que lo hay. Ya te veo. Ya te veo. Ya te veo. Ya te veo. Hey, brother. Baila. Te veo. Te veo. ¿Tú? Genial. Baila. He unido. ¿Tú? Bebe. No puede ser, no puede ser. No me voy a creer como lo había matado. No puede ser, no puede ser. No puede ser. ¿Quién es el tonto que se está viéndome y se va? Es que son nerviosos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ah, tío. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¡Ey! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Listo. Tanques y peleanos. Pero flipas. Ahí están que me sudan las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!